Sale el sol y otra vez prometo que sin prisa dibujaré tu risa en la barriera Háblame de ayer y juro ya no molestarte Entregarme a la muerte o besarte Cuando espero que calle tu voz Esta noche azul Llevamos licores furiosos Hasta ver los faroles borrosos Mientras canto este verso final Sale el sol, llora el mal Y otra vez dibujaré tu risa en la pared Con zapatos de un hombre antiguo y mi oscuro antifaz Y hace tiempo estoy acá Lucho por la vida y por la libertad Con ansias de bajar de este tren Con gente enferma en un vagón Y policías de cartón Con duendes y asesinos Que no me dejan descansar Y basta de vivir así Quiero despedirme aquí Cuando vas a regresar ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Borracho te espero en la orilla Como nubes que viajan con prisa Ya no tiene sentido esperar Cántalo Sale el sol, llora el mar Y otra vez dibujaré tu risa en la pared Sale el sol, llora el mar Y otra vez dibujaré tu risa en la pared Sale el sol y otra vez Sale el sol y otra vez Con enfoque sin prisa Dibujaré tu risa en la pared Sale el sol y otra vez Un enfoque sin prisa Dibujaré tu risa en la valería Dibujaré tu risa Sale el sol y otra vez No, 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 no Yo ya no puedo más, mi amor Dibujaré tu risa Dibujaré tu risa Sale el sol y otra vez Sale el sol, vuelve, por favor Dibujaré tu risa en la valería Dibujo